¿A dónde quieres ir? Empieza Masterchef en Argentina ¿Y qué? ¿Te llamaron? ¿No te voy a presentar mañana? ¿Me estás poniendo? No, yo solo no voy a ir Vamos los dos No me pongas en ese compromiso ¿Me acompaña a papá? Sí Me copa empezar así la intro, con la cámara en la mano Que sea diferente ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Lío Ferro, por si no me conocen Y es la primera vez que entran al canal Unita a esta familia, suscribiéndote Tienen vlog todo el tiempo, estoy vloggeando mucho mi vida Hoy les traigo un video diferente Porque le vamos a hacer una broma Y una sorpresa a mi novia Por si no saben Yo tengo mi novia y tenemos dos hijos Roma y Donato Un beso a Roma Hoy decidí hacerle una broma sorpresa O sea, no, una broma y una sorpresa La broma va a ser que Estamos ahora en este momento de vacaciones en Uruguay Vamos arriba a Uruguay Ami, espero un montón estas vacaciones Y les voy a decir que nos tenemos que volver de urgencia a Argentina Porque tengo que presentarme en una reunión muy importante Vamos a ver cómo reacciona eso Y después les voy a hacer una sorpresa Ella no sabe que está viajando su hermana Ni se imagina que su hermana va a venir con su hijo Que es Lolo Ami los ama Y decidí hacerle una sorpresa Los invité para que vengan de vacaciones con nosotros Pero Ami no sabe nada Así que vamos a hacerle la broma pesada Como que nos tenemos que volver Y de repente después va a llegar la hermana Vamos a ver cómo reacciona Ami a esta broma No se la pierdan Si no están suscritos, suscríbanse Denle like al video si les gustó que me reayudan Y también les quiero contar que acabo de sacar una canción nueva Que se llama Muñequita Les voy a dejar acá abajo el link para que entren Miren el video, comenten y den like Que me reayudan Espero que les guste mucho Es una cumbia pop para bailar Así que voy a estar leyendo sus comentarios también en la canción Y bueno, vamos a comenzar con este gran video Qué nervios Cómo va a reaccionar Ami Estoy muy nervioso Pero bueno, yo sé que a ustedes les gustan las bromas y las sorpresas Así que decía, hacerles una broma y una sorpresa Vamos a ver cómo reacciona Ami Y les voy a mostrar un poquito también Dónde estamos vacacionando y todo eso que a ustedes les gusta Así que vamos con este nuevo vlog de YouTube No, pero escuchame, yo no puedo ir mañana Estoy en Uruguay ahora Ya es imposible eso No, no Estoy de vacaciones ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ahora qué tiene que ir? Empieza Masterchef en Argentina ¿Qué? ¿Ah? ¿Y quién te llamaron? ¿No tengo que presentar mañana? ¿Me estás jodiendo? Tengo... Uy, no... Güero, está buenísimo ¿Qué? ¿Vos que participes? Sí ¡Re! 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 Decirle la semana... Decirle que... Y por Zoom... ¡Épico, boludo! Vos cocinás Pero yo no sé cocinar No importa, aprendés y que paso no ayudás Me tendré a presentar mañana a las 6 de la tarde ¡Oh! Y si no, ahora vamos un pique ¿Y dónde? Y nos ponemos un barco ¿Estás vos? Yo solo y vos te quedás acá ¿Qué voy a hacer, boludo? Te voy a acompañar acá No, pero yo no te voy a dejar acá con los chicos sola ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, están locos ¿Andate, boludo? No, no, nos tomamos un avión Vamos y venimos Acompáñame Dale, boludo ¡Jodá! No, nos tomamos un avión rápido Vamos, volvemos ¿Andamos? No, yo solo no voy a ir Vamos los dos No me pongas en ese compromiso Bueno, entonces le digo que no ¿Para qué me decís que le digas que sí? Sí Si vos no me acompañás, no voy ¿O Roma? ¿Me acompañás, papá? Sí Si no, me voy solo con Roma en avión No Creo que está buena la oportunidad Sí, pero a vos te llamaron amor, no a mí Pero vos decís de ir y no volver No sé, después vemos No sé qué me van a decir Capaz me dicen mañana empezar a grabar, qué sé yo Bueno, vamos ¿Eh? ¿Vamos? Ah, sos un pelotudo Agustina Agustina ¿Qué? Yo no le dije nada Te tenías que ver las caras, amor, gracia Ya me estaba viendo armando las valijas Todo con los pibes de acá para allá Ay, Dios Es un pelotudo ¿Cómo no me di cuenta antes? Dios, sigo cayendo en tu... Está bien mentira Está todo re bien, amor Olídate Sí, sí, pero además Me pareció raro que quieras que te acompañe Y que seas tan insistente Porque Gengi Que raro el... Toxiqueándome por no acompañarlo Es raro Nunca me hiciste esto Te dejaste a mirar descolocada ¿Cómo caíste, gorda, eh? ¿Cómo caíste? No lo podés creer Es un pelotudo Ahora, por eso, yo me voy a vengar ¿Cómo cayó, eh? Agustina 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 ¿Cómo cayó? ¿Cómo así? ¿La hice caer o no? Sí ¿Cayó mamá o no cayó mamá, Román? Es para ¿Eh? ¿Sí? Vamos Te prometo Te prometo Te prometo No te hago más bromas No, pero boludo Yo te creí porque Tu vida es así Entonces, digo, bueno Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno Te empezaste a poner insistente Cuando empezaste Buenas ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ajá! ¡Qué joda! Ay, puta Ay, de la nariz ¡Hey! ¡Ay, de la nariz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero por lo vayas ha sido acá! ¡Ay! No vinimos ¡Eee! ¡Eh! ¡No es estupendo! ¡Eee! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué divertido! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi cookie! ¡Llegó a la tía! ¡Llegó a la tía! ¡Llegó a la tía! ¿Viste? ¡Es sorpresa! ¡SORPRESA! ¿Vos sabias de esto? No, esto no ¡Ah! 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 ¡Gracias por la sorpresa! ¿Dónde se van a quedar acá con nosotros? No, mañana me dan un dead top O sea, mañana tienen un dead top ¿Viste cuando no coordinas tipo esa persona? Para que me acomodo Claro, para que me acomodo la cabeza ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé! ¡Arriba, upa! ¡Donato, portate bien! ¡Portate bien, Donato! Agus es la niñera de Donato Hace ya un año ¿Cómo se porta Donato, Agus? Nada, peor ¿Cómo está de peor? ¿Cómo se porta Donato? Más o menos El 1 al 10 8 Se porta re bien, Nocho Generosa ¿Qué es lo que más te cuesta de Donato? Que coma ¿Y qué es lo que más te fastidia de Donato? Los berrinches ¿Qué es lo que más te gusta de Donato? Que es un amor ¡Ah, bueno! Todos juntos O sea... ¿La querés, Agus? Nooo Nos vamos al Kid Club ¿Lo dije bien? Lo dice... Mi muñequita Gente, bueno, estamos acá en el spa Vinimos un ratito al spa Les voy a mostrar un poco dónde estamos parando nuestras vacaciones Miren... Este es el spa Y Lolo en este momento se va a tirar un super clavado nunca visto en las redes sociales A ver Lolo dale ¡Ya! ¡Yuuu! 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 ¿Qué onda Sari? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¡Chuchísima! ¿Estás contenta? ¡Feliz! ¿Sari estás de novia vos? No ¿No estás de novia? No ¡Hola! ¡Está bien! Like si querés ser el novio de Sari Kars Y Gorda, ¿estás contenta con la sorpresa? Ay amor, estoy feliz de la vida ¿Eh? Gracias, sí, estoy feliz Bueno, miren esto qué hermosura boludo Tremendo Se llama Solanas Acá les voy a dejar el Instagram Para que vayan a ver el lugar y a seguirlos Estoy en este momento haciendo un sorteo en las redes sociales Para que vengan acá en familia Y quieren venir a conocer este lugar de cualquier parte del mundo Estoy haciendo un sorteo en mi Instagram Así que pueden ir a participar Acá les voy a dejar el arroba Y lo único que tienen que hacer para participar Es ir a seguirme Y seguir a ArrobaSolanasVentasOficial Acá les voy a dejar el arroba Así que bueno, mucha suerte para todos Vayan a Instagram y ahí tienen todas las instrucciones de cómo participar